...de angustia y en un beso si caricias te buscas De que estás dormida y tan sientes que avisas Prozo a mi pecho me duermo contigo No se lo despieras cuando no estás conmigo No se lo despieras cuando no estás conmigo No se lo despieras cuando no estás conmigo No se lo despieras entonces No se lo despieras cuando no estás conmigo ¡Suscríbete al canal!